Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Actualmente, solamente Huawei y Samsung son los pioneros en el mercado de los smartphones plegables. En conjunto, tienen más smartphones plegables que todos los demás fabricantes juntos. Sin embargo, después de la prohibición y veto de Estados Unidos sobre Huawei, su ritmo de desarrollo en los smartphones plegables se ha ralentizado. A finales del año pasado, Huawei lanzó su primer smartphone plegable de cierre vertical, me refiero al P50 Pocket. En ese momento, este smartphone solamente estaba disponible en el mercado de China continental con un precio de $1,412. Desde entonces, había habido especulaciones de que este smartphone llegaría al mercado mundial. Esto ahora es una realidad. El P50 Pocket ahora está disponible al mercado global, excluyendo precisamente el mercado de Estados Unidos. Pero lo que no ha gustado al público en general es que en el mercado global, el P50 Pocket comienza en $1,299 dólares. Y hay versiones de $1,484 dólares. Es decir, el P50 Pocket está $70 dólares más caro fuera de China continental. La promoción global del P50 Pocket comenzó a finales de enero, con pre-pedidos en Asia Pacífico, Medio Oriente, África, Europa y América. Entre ellos, la versión básica de 8 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento interno cuesta $1,300 dólares. Y la versión dorada de 12 GB de memoria RAM y 512 de almacenamiento interno te costará $1,600 dólares. Independientemente del modelo, la versión global es absolutamente más cara que la versión de China continental. Por supuesto que es un extraordinario smartphone el P50 Pocket, ya que tiene un display OLED flexible de 6.9 pulgadas, con una relación de aspecto 21 a 9, una frecuencia de actualización de 120 Hz y una frecuencia de muestreo táctil a nivel de videojuegos de 300 Hz. Este smartphone también admite atenuación PWM y alta frecuencia de 1440 Hz. Es uno de los mejores smartphones que puedes comprar actualmente de Huawei. Para tomar fotografías, el P50 Pocket utiliza una combinación de tres sensores que incluyen un sensor principal de 40 megapíxeles, un sensor ultra gran angular de 13 megapíxeles y un sensor super espectral de 32 megapíxeles. Este smartphone también agrega la tecnología XD Fusion Pro para que la imagen sea más nítida y más natural. El problema que se ve es que hay mucha diferencia en los precios. Por supuesto, no todo es culpa de Huawei, ya que aquí se agregan los impuestos de cada país. Pero sí debe de atender este rubro de los precios Huawei para que los venda de una manera más masificada. Porque, desgraciadamente, al encontrarte con estos precios tan altos, es obvio que vas a voltear hacia otro lado. Y el gran handicap que no es culpa de Huawei, pero sí de Estados Unidos, que no tienen los servicios móviles de Google que son importantes por la tradición que hay en Europa y la tradición que hay en América. Si te hará del contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Mis canales en YouTube son Aarón que hay de nuevo, Aarón QHDN y Aarón Trailers. En Telegram me encuentras bajo la misma denominación y en Instagram me encuentras como Aarón Tecno. En TikTok me puedes encontrar como arroba Aarón Tecno. Huawei EI Search es una aplicación exclusiva para smartphones de Huawei, que te permite optimizar todas las búsquedas que realizas en tu smartphone. Una vez que activas Huawei EI Search, puedes elegir las fuentes de donde deseas realizar una búsqueda dentro de tu smartphone. La galería de aplicaciones, el calendario, la libreta de direcciones, correos electrónicos, notas, navegador de internet, entre otras características más. Una forma conveniente de aprovechar al máximo Huawei EI Search es agregar un widget directamente a la pantalla de inicio de tu smartphone. Sin embargo, también puedes activar la búsqueda automáticamente deslizando hacia abajo de la pantalla de inicio. Si quieres, también puedes configurar este acceso directo. Huawei EI Search es una aplicación que viene prácticamente en todos los smartphones de Huawei. Hace que buscar cualquier cosa en tu smartphone sea mucho más rápido, más conveniente y, por supuesto, más fácil. En la descripción de este video puedes descargar la APK de Huawei EI Search para que obtengas la mejor funcionalidad de esta aplicación de Huawei. Muchos me han hecho esta pregunta en los últimos meses, ¿en qué está basado EMUI 12? Y ahora se han filtrado varias noticias interesantes. Huawei ha revelado que EMUI 12 se basa en el sistema operativo Armonios. Esto es un elemento que podría resultar sorprendente. Para muchos otros tantos de mis suscriptores, no tanto, porque los que han actualizado EMUI 12, provenientes de diferentes versiones de EMUI, se han dado cuenta que cuando su smartphone regresa después de la actualización de EMUI 12, ya no dice Powered V Android, ni en los ajustes te aparece en ningún lado que esté basado en Android. El día de hoy, Huawei Mobile Alemania ha publicado un tuit y ha mencionado que el P50 Pro, el último alta gama, no tiene los servicios móviles de Google. Sin embargo, ha explicado que el software EMUI 12 está basado ya en Armonios. Toda esta historia es algo que se ha preguntado muchas veces, ¿por qué estamos viendo EMUI 12? Y la mayoría de personas realmente ha creído que sigue basado en Android. Por supuesto, los que son fans de mi canal, lo he explicado en varios videos y yo que he tenido oportunidad de probar EMUI 12 y un smartphone con Armonios, te puedo decir que es totalmente lo mismo. Y muchos consumidores realmente han enviado mensajes, pues, groseros, sinceramente, porque Huawei sacó EMUI 12 en lugar de Armonios. En informes anteriores y hace algunos meses, te expliqué que Armonios será lanzado este año al mercado global. Sin embargo, Huawei después reprimió y negó esta información. Y esto lo ha hecho en diferentes ocasiones. Lo hizo desde que se habló de Armonios. Y muchas veces cuando se ha filtrado información que resulta ser cierta, como también la venta de Honor por parte de Huawei en un inicio, fue negado. La firma ha recordado que EMUI 12 brindará una mejor experiencia de usuario de software similar a Armonios. En realidad, es la misma interfaz de usuario, pero con menos funciones en este momento. Sin embargo, las funciones principales de Armonios siguen siendo exclusivas en China continental. Pero, ¿por qué Huawei sacaría EMUI 12 antes de sacar directamente Armonios? Esto es muy simple y es muy fácil de analizar. El software aún requiere mucha atención por parte de Huawei. Mucho trabajo y mucho cuidado para poder crecer. Y de esta forma, poder competir directamente contra los otros sistemas operativos que hay en los smartphones. EMUI 12, y para no quemar el prestigio que se pretende alcanzar con Armonios, va a ser el que va a regalar ese tiempo para poder eficientar totalmente como debe de ser Armonios. Y al mismo tiempo, hacer que este ecosistema sea totalmente maduro para poder ser lanzado ya abiertamente al mercado global. Damas y caballeros, están ustedes informados. Si te haré del contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Muchísimas gracias y que tengas excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias!